A VER, PONME LA TENSA. ¿QUÉ HACE AQUÍ, O QUÉ HACÍ AQUÍ JAROR PRECIADO? ¿SERÁ QUE SE QUEDA EN SANTO LAGUNA? PORQUE AQUÍ DIJO NACHO QUE NO LO VA A TENER CONTEMPLADO. ¿TÚ SABES? NO, YO LO QUE SÉ... ES ALGO QUE NOS VA A TRAER NOTICIAS. ¿DE FÉLIX TORRES? NO, 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 NI DE FÉLIX NI DE ACEVEDO, PORQUE NO VIESES. NI DE OTRA FUENTE POR AHÍ. ES QUE SIEMPRE ESTÁN LOS MISMOS JUGADORES, ¿TEÁS FIJADO? SÍ, ¿POR ALGO SERÁ? SÍ, O SEA, YAQUELÍN SIEMPRE TRAE DE TEMAS MÉDICOS DE ACEVEDO, ¿NO? SÍ, O SEA, ES LA DOCTORA DE ACEVEDO. ¿TÚ SIEMPRE TRAES DE ACEVEDO GRILLAS? NO, ES OCASIONES DE JARO. Y DE FÉLIX. ¿TE ACUERDAS QUE CUANDO FUE EL TEMA DEL DOPING, SÍ? ¿EL QUÉ? ¿EL DOPING? SÍ, ASÍ. QUE USAR LA PALAORA CORRECTA. EL DOPING. ¿TANQUILO? ES QUE SE VA A TARDA. SE VA A TARDA. OK. ¿TUS FUENTES EN LOS LABORATORIOS DE CUBA? EN LOS LABORATORIOS DE CUBA, EXACTAMENTE. POR FUERA AÑO OLÍMPICO. EXACTAMENTE. DECÍAMOS QUE HABÍA MUCHAS PRUEBAS QUE SE HABÍAN MANDADO DE AQUÍ DE LA COMARCA LAGUNERA POR UN TEMA. YA SAÍ CUÁN, NO DIGAMOS CUAL TEMA. PORQUE ESAS ME MANDARON MUCHAS PRUEBAS, ¿SI? DE AQUÍ EN LA LAGUNA A ALLÁ. ¿ALLÁ DÓNDE? TRABAJAMOS AHÍ, EN ESE EVENTO. OK. AH, OK. MUY BIEN. PUS YA ESTÁN AQUÍ. YA ESTÁN AQUÍ QUIÉN? YA ESTÁN AQUÍ. ¿QUIÉN LLEGÓ? LAS PRUEBAS. NO. ¿SI? YA ESTÁN LAS PRUEBAS. O sea, Harold ya tiene LAS PRUEBAS. LA PRUEBA B DE Harold debe estar por abrirse o si no es que ya está en poder. EN SERIO. YA ESTÁ AQUÍ POR PAILA, CAO. YA. O sea, viene llegando. YA VIENE LLEGANDO, VIENE LLEGANDO, porque Harold sigue insistiendo que él es inocente. O sea, pero viene llegando ¿qué? LA PRUEBA. LA PRUEBA, o sea, el resultado. LA PRUEBA B. ¿EL RESULTADO? EL RESULTADO, MÁS BIEN, ¿NO? MÁS BIEN EL RESULTADO. ¿Pero qué, qué no se manda ahí? Oh, bueno. Bueno, sabes que es para hacer show. Es para hacer show. Pero ya el resultado, el resultado ya está por conocerse o si no es que ya se conoce. O sea, a lo mejor ellos ya lo conocen. Exacto. ¿Y a qué vino Harold Preciado? Pues no sé si a revisar ahí el tema. Es que habrá que ver cuál es el resultado. Porque si el resultado, si él ya, si Harold Preciado sabe que volvió a salir positivo, adiós dos, tres añitos mínimo. Exacto. Adiós. Él sigue diciendo que es negativo. Si es negativo, le quedan todavía seis meses con Santos Laguna, ¿eh? Exacto. De contrato. Le quedan hasta diciembre. Entonces sí podría venir aquí con Santos y decir, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo entiendo es que hubo ciertas diferencias entre el Club Santos y Harold Preciado por la forma en cómo se manejó el tema. Claro. O sea, digamos que ahí roce. Sí, o sea, lo interesante es, hoy se da a conocer que la prueba era negativa. Ups, ay, perdón, Carol, dice la agencia. Agarramos la de Emerson. Nos equivocamos. No es de que Carol, ¡ah, Santos! No, como dices, acá, ahí quedó algo ahí que no es... Y te diste cuenta porque borró imágenes, se fue allá a entrenar con su ex equipo. O sea, la próxima semana podemos tener ya noticias de... De... Se reincorporan los trabajos porque la próxima semana creo que reportan, ¿no? Reportan. El miércoles, próximo miércoles. Bueno, no...